¡Hola carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy amigos vamos a colocarle lo que le faltaba a mi Jeep ya el día de ayer que es los vídeos pasados que estuvieron viendo ustedes, no tuvimos tiempo sinceramente ya estaban bastante cansados porque acababan de cambiarle la suspensión completa, acababan de cambiarle también los rines y acababan de cambiarle la defensa delantera entonces dejamos descansar un día, el día de hoy se va a colocar la defensa trasera y se van a colocar también las tolvas amigos las partes que van en esta zona, que si se dan cuenta pues es feo, que en realidad normalmente he visto que muchos jeeps los dejan así, los levantan y obviamente tienen que quitar las tolvas originales y los fenders, que siempre los dejan sin tolvas pero en este caso ya compramos las tolvas, son tolvas metálicas y tienen luz, no sabemos exactamente si las vamos a poder conectar o no porque son RGB, pero bueno por lo pronto vamos a colocarle tolvas, defensa trasera pero antes de irnos con Navarro que es el lugar en donde vamos a colocárselas quiero decirles que ya tenemos toldo amigos, si se dan cuenta ya tenemos el toldo del Jeep y vean esto, o sea vean la línea como se corre hasta la parte delantera cosa que se veía bastante feo cuando traía el plástico bueno más bien cuando quitábamos el plástico, esta parte se veía fea, se veía como el puro marco de la puerta en este punto ya se ve completito y creo que se ve bastante bien amigos hace unos cuantos días que compré este coche y era totalmente diferente si este es el primer video que están viendo, láncense a ver todos mis videos pasados en donde hice toda la transformación de este Jeep en tan solo unos cuantos días pues bueno, que belleza de coche como se va viendo y estamos por acá en Exotic, por acá nos acompaña Carlos, Osby, Gus como siempre andamos ahora combinados todos wey esta es la sudadera que diseña Gus, es diseñador de modas ya y es el combo perfecto, sudadera de Gus López y gorrita del MR1 gorra y sudadera tú la gorra y la sudadera que pepe ahora se me olvidó ahora se me olvidó dice el Carlos, pero bueno amigos antes también de irnos con Navarro para colocarle los accesorios al Jeep vamos a polarizarlo ¿no? voy a ponerle un polarizado para que sea más padrón esto lo vamos a hacer aquí con mis amigos de Exotic para la gente que quiera polarizar, ya saben también en donde los pueden polarizar y vean, si se dan cuenta el Jeep se ve bien de la parte de aquí para atrás se ve bien polarizado polarizado, también polarizado el vidrio de atrás estos vienen en tintados de agencia me dice Carlos y de aquí se ve pues vaya bastante transparente, no se ve mal pero creo que se puede ver mucho mejor polarizado ya veremos si al de adelante le ponemos un polarizado quizá un poquito más bajito pero bueno ahorita vamos a ver qué onda vean qué belleza sigo impresionado con el avance de este Jeep y sigo enamorado de él si es que así comenzamos el video del día de hoy ¡Acompáñenme! pues ya van a comenzar con el polarizado de mi Jeep amigos por aquí Alex va a empezar a preparar vas a preparar primero los vidrios y a cortes y demás ¿no? cortes y ahorita ya vamos a instalar ok le estoy comentando Alex que es 15% me dijiste que quiero que sea como el de acá o sea quiero que sea como el de acá y él me dice que es 15% entonces le vamos a meter 15% en las ventanas laterales que es aquella y esta acá y en el frente le quiero meter algo algo más bajito como que porcentaje es 35% 35% viene siendo claro pero de noche exactamente es a lo que voy digo no batallo porque traigo un chingo de luces pero de todos modos para que se alcance a ver bien 35% delantero 15% en las laterales para que quede como acá y no estamos solos amigos por acá nos acompaña el buen José el banano vean el nuevo look de su moto es la super duquera mía y ahora si quedó le faltaba un poquito de amor y pues bueno ya se lo dieron le pusieron vinil cromado dorado cromado en los laterales en las barras le pusieron un negro satín que se ve bastante bonito en toda la moto y algunos detallitos con este tipo de vinil vean y laminex en el faro fue chingona wey felicidades por ahí te andaba fallando la otra vez no si wey es que ya investigué y era la gasolinera wey pues le echaste gasolina que gasolina y porque casualmente nada más le eché gasolina ahí y valió madre y se le andaba dice que apagando y demás pero bueno saqué toda la gas le puse en otro lado y ya dejó de fallar ya con eso quedó bien por ahí la gente me atacó en instagram le vendiste puras mamadas pinche mamada de moto yo digo no mamen la moto tiene él como dos meses ya con ella no así me traen a mi pero wey la gente nunca se la va a dar son como dos meses que tienes tú la moto wey yo creo que en un año te vas a caer de la moto y van a decir que fue por mi culpa no si o no ojalá que no pues digo no te lo estoy diciendo o sea como por ejemplo cuando compra uno algo usado salen detallitos igual el banano pues salen detallitos pero pues no crean banda que somos compas y nosotros sabemos exactamente cada detalle el trato se hizo totalmente en acuerdo de las condiciones en las que se encuentra cada uno de los coches pero bueno ya está lista miren que bonita se ve y ahí para que se pasen a su canal para que revisen por ahí su contenido como se llama tu canal el banano el banano hielo ya chequen el tóxico ya va a salir a rodar a las calles el tóxico es un golf mk2 miren así como el de su gorra y esa es la tóxica y ella es la tóxica pero bueno amigos ahorita les muestro como queda el polarizado para no grabarles el procedimiento pues bueno después de un ratito chequen ya quedó polarizado parejito vean como se ve el vidrio delantero amigos ya está polarizado parejo de todos lados y el de adelante miren ya lo están empezando a cortar el papel entonces y si se dan cuenta de aquí para allá se alcanza a ver más o menos bueno en cámara se alcanza a ver más que aquí en persona pero va quedando bien vean esto amigos se va viendo bastante bastante bien creo que el polarizado le hace un paro y por acá tenemos al chocotorro amigos la gente que pregunta por el chocotorro como andas mi chocotorro aquí andamos trabajando tiene listo el video del día de hoy perdón el chiste del video de hoy está bien pecho el video de hoy me van a matar algunos que juegan en Xbox a ver yo juego en Xbox a ver aquí hay uno segundo es el de play estoy seguro a ver hoy le di un consejo a Xbox y cuál es que se ponga las pilas me decepcionas tú tú eres bien pendejo muy bueno si hay un chiste de Xbox ponte el cubrebocas al revés para que el cubrebocas se respalde wey esa perra mamada que a ver si comence claro pues mi chocotorro ahí está el chiste de hoy hoy que andamos por acá en exotic y aquí está el chocotorro y pues que un buen chiste wey porque los de play somos más verga no tiene pito a ver en qué juega al ratito al ratito a ver yo no tengo pito pues bueno vámonos para Guanabarro y ahorita ya estando allá les muestro cuando cambiamos la defensa las tolvas y cómo queda el polarizado a ver hay cosas bastante importantes que el chocotorro nos cuenta fuera de cámara yo creo que el chocotorro nos hace cagar de risa más cuando no estoy grabando dinos lo que estabas diciendo chocotorro no sé dinos que pinche vergüenza me das el dado de que yo fui a comprar unos dulces algo así yo fui a mi mamá fui a comprar unos dulces con mi mamá y cuando estábamos allá en la dulcería la muchacha que estaba atendiendo a mi mamá le dice sería todo suegra mi mamá sacaba de anda le dice sería todo no agra yo nomás la escucho reírse y me dice ya al rato y ah cabrón ya tengo novio que chingados no hables tus mierda amigos y antes de pasar a instalarle la defensa trasera quiero decirles que si ustedes así como yo quieren empezar a generar ingresos en su rato libres en su rato de descanso es bastante sencillo únicamente necesitan su teléfono celular conexión a internet y esta aplicación la cual se llama Binomo y se las dejo aquí abajo en la primera línea de la descripción que por cierto si descargan con ese enlace les van a dar mil dólares en su cuenta demo para que puedan ir practicando agarrando el rollo de la aplicación y también tenemos una cuenta real en la cual obviamente tenemos que invertir dinero real para generar ingresos reales los beneficios son entre más dinero inviertes mayores ganancias vas a obtener también quiero invitarlos a utilizar el cupón quédate en casa el cual está apareciendo por acá para que les den el 100% de bonificación pues bueno quiero enseñarles cómo hacer un trade así es que hagámoslo de una vez aquí lo que tenemos que hacer es analizar si el precio del futuro activo puede subir o puede bajar ya estuve analizando la gráfica y creo yo que puede bajar así es que invertimos 100 dólares en que la gráfica baja y únicamente tenemos que esperar 30 segundos a ver qué tal nos va y ok amigos 183 dólares ganados de esta manera lo mejor de todo es que si quieren pasar su dinero a su cuenta de banco no les van a cobrar absolutamente nada ni por depósitos ni por retiros así es que aprovechen descargando con el enlace en la descripción continuemos con este video ya andamos por acá con la barra amigos y vean cómo quedó el jeep creo que un jeep tiene que verse justo así vean no se aprecia absolutamente nada para adentro esto obviamente pues si termina causando problemas pero al menos de los lados es el mismo polarizado de agencia este es el de agencia no te ven nada aparte pues eres prieto adiós no se crean amigos pues así es como se ven no se ve absolutamente nada nada para adentro les digo da problemas no de visibilidad porque adentro para afuera se ve muy bien pero quizá con las autoridades pero bueno miren como si nada como si no trajera nada cosa que me agrada entonces pues ya estamos por acá con Navarro así es que vamos para allá ya estamos por acá adentro amigos por acá está Navarro y un amigo también por acá atrás Julián Álvarez si o no se parece si o no bueno a mi se me afigura pues a cada quien avientas una rolita soy tremendo soy muy loco como te llamas Julio también a su madre a su clavón a su clavón no pues si cualquier cosa ya te habían dicho ya te habían dicho que te pareces o no no ah como no bueno pues este es el R32 bueno el Golf de Navarro que trae todo todo R32 vean esto si es una joya amigos pero una joya trae absolutamente todo de R32 vaya que está bonito otra cosa está hasta el suelo y quiero que vean algo ahorita yo venía echándome de reversa y no veía el carro o sea no sabía en qué punto miren de aquí no se ve absolutamente nada pero nada que es mi ángulo así como de voltear no se ve nada el coche lo bueno es que me están echando aguas por acá tenemos la defensa metálica trasera la madre que cubre la llanta y el gato que es lo que le vamos a colocar en este momento pues a ponérselo amigos vamos a darle chequen amigos ya retiramos lo que es la base que soporta la llanta esta madre y la llanta la cual quedó por allá el quinto rin y ahorita como ya la llanta no se va a soportar de aquí de esta parte del jeep de la tapa se va a soportar con la madre de allá que les decía entonces vamos a ponerle aquí una tapa la cual para que no se vea como el hoyo para que no se vea feo aparte es provisional no wey eso ya se queda no es provisional ya se queda no porque exacto si porque aunque le ponga esta madre ya no estorba o sea no es como que estorbe hasta dejarlo así un rato sin llanta vamos a dejarlo sin llanta no sin llanta no se perro se ve cuadrado vamos a ver ahorita pero por lo pronto a poner esto y a quitar la defensa tenemos serios problemas creemos que los escapes vean el ancho de la fase original obviamente aquella fascia es más ancha entonces creemos que va a pegar con los escapes pero igual ahorita vamos a hacer pruebas a ver que tal ahí va para abajo que diferencia de peso no wey no wey pero nada me hace una tontería o sea tus madres que pesarán wey 5 kilos 10 kilos 12 kilos 10 kilos y esa madre de pesar unos 80 kilos sin pedo aprox más o menos aprox vean como se ve vamos a ver ahorita que pedo con los escapes si tenemos la sospecha grande de que puede valer madre pero al final de cuentas más que intentándole nos vamos a dar cuenta ahorita a ver que tal no no todavía no está pegando es que acá no no entra saca la como que ajá como que hay que meterla exactamente al mismo tiempo a ver ahí es no ahí es ahora ya si pega mira ahí no se cae ahí está pegando es una madre es como un centímetro wey hay que bajar hay que bajar los escapes ajá bajarlos no hay que bajarlo mejor hacia huevo que quede pegado bueno a lo mejor puede generar ruido no baja soporte primero pero es que se desengacha wey va a ser un pedo para engancharlo porque esa vez son nuestras galletas de huevo y así mejor lo bajamos y va a quedar bien pegado el pez que va a quedar pegando el escape con el metal y va a hacer ruido wey va a generar la mejor agarro no se mueve no no creo wey también maciza ya no se mueve ahí ni parece que ahí nació a la verga oh te cae encima ahí si olvidate te manda para el concierto pero del vale miren nomás a mi niño cansado de tanto chambear chambeador el muchacho trabajador como se cansa de trabajar como se cansa estás a gusto bueno amigos ya quedó instalada la defensa chequen no pegó quedó a casi nada de raspar de este lado pero de este lado queda muy colgado si se le tuvieron que quitar los soportes de arriba obviamente tenemos que ir con un moflero a que haga otra vez los tirantes un poquito más largos para que queden justo a la altura yo creo que como aquella altura es buena pero que empareje en el de este lado y que obviamente quede soportado para que no haya ningún o sea esto se mueve miren está suelto no queremos que se termine despegando y demás ya está totalmente fija así está bien maciza esta madre pero bueno ya está todo fijo miren que bien se ve le hace mucho juego también con los fenders y ahorita es únicamente colocar el soporte para la llanta trasera el gato que se atornilla en esta parte y listo vaya que como ha cambiado este lleva amigos como ha cambiado y listo pues finalmente así es como quedó ya con esta madre también con el gato y con estas madres que no se las habíamos puesto amigos ni siquiera a la delantera todavía no se las ponemos pero creo yo que le da un toque hace que se vea mucho mejor no sabemos exactamente si el rojo va a ser el color que acompañe los detalles del color negro de mi Jeep pero por lo pronto creo que se ven bien ya veremos si después lo combinamos el color negro del coche con algún otro tono y los pintamos tanto esto como el gato y algunos que más traía rojo creo yo que de la parte delantera la defensa también traía rojo estas madres rojas los amortiguadores rojos los resortes perdón y es muy probable que le cambiemos el color a eso pero por lo pronto pues ahí está y vaya ahorita no sabemos si le vamos a colocar la llanta o lo dejamos un ratito así ahorita les aviso y ahorita les muestro como quedó ya en la parte de afuera un poquito más amplia la toma chequen amigos ya lo sacamos por acá para que lo vean más amplio pero antes de pasar a la parte de atrás quiero que vean el parote que le hacen los ganchitos a mi en lo personal en mi opinión personal se ven mucho mejor ahora tengo miedo de que vayan haciendo ruido ese ruido pero bueno al menos estéticamente se ven mucho mucho mejor y en la parte de atrás pues ni se digan amigos así es como se ve la parte trasera del jeep en este momento sin el quinto rin vamos a hacer lo posible por conseguir un rin exactamente igual con una llanta exactamente igual también para que o sea sabemos que es clarísimo que no se utilizan nunca las refacciones es muy rara la vez que se necesita o que se poncha o demás que se necesita la refacción pero al menos estéticamente si se va a ver mucho más bonito que traiga un rin igualito en esta parte va a quedar mucho más pesado lo sabemos pero bueno ya quedó también puesta la defensa con todos sus ganchitos ese ruido es el que seguro nos va a estar fastidiando pero bueno creo que todo tiene vaya todo valdrá la pena vean esto como que el gato esté así cruzado también hace hace que sea mucho mejor bueno ya opinarán ustedes aquí abajo en los comentarios si les está gustando este proyecto por favor suscríbanse a este canal activen la campanita de notificaciones por acá Osby nos quiere mostrar algo dice vean como se ve en las fotos ah ya es un monstruo este coche también amigos les quería decir algo quiero que comenten aquí abajo en los comentarios pero que tal les ha parecido este proyecto es un proyecto el cual hemos avanzado muy pero muy rápido obviamente le faltan miles de cosas más le falta todo el interior le faltan muchas cosas le falta convertirlo el 4x4 que creo va a ser algo muy interesante para ustedes ver el procedimiento y demás pero quiero que comenten cual ha sido el mejor proyecto de este canal el que más les ha gustado a mí en lo personal creo que este Jeep ya se ganó el puesto a ser el proyecto que más me ha gustado y el que más rápido o sea es el proyecto que más me ha emocionado de todos sinceramente así de ceros todo el team y de verdad ha cambiado muchísimo no sé si vieron el video pasado pero nuevamente por aquí Pancho Ruel les dejo una foto de cómo estaba hace unos cuantos días que lo compré a cómo está en este momento pero por lo pronto hagamos aquí este video no sin antes agradecer al team que nos acompaña siempre Osby Guz Navarro y mi compita Julio que es el Julián Álvarez no si se llama Julio pero de verdad el parecido es impresionante muchas gracias también por el paro del día de hoy Navarro muchas gracias también la gente que se la sabe ya por ahí vayan a seguirlo en las redes siempre se las dejo acá abajo en la descripción para que puedan ir a apoyarlo y a comentarle qué nombre le pondría a su gol eso va a ser una buena dinámica entonces dejamos aquí este video amigos saben que me apoyan mucho si dejan su like dejan los comentarios que tal les pareció y comparten con sus amigos vayan suscríbanse vayan y vean todos los videos de este Jeep y de mis demás coches nos vemos hasta la próxima ahora si sabe si sabe dónde va a hacer ejercicio ya no ocupas gym por cierto síganme en mi Instagram por ahí he estado subiendo absolutamente todo antes de verlo por aquí en los videos síganme en mi Instagram aquí en la descripción y